Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día que pasa me duele más Estoy llorando por ti Ya estamos siempre deseándote, estoy cansada de esperarte sin fin Y sé que cada día te necesito más Siento la lluvia que en mí cae muy fría Y viviré una vida triste y sencilla Añorando las cosas que he dejado atrás Sin querer me pierdo entre un montón De sueños sin principio y sin final Sin querer deseo tus caricias Hay momentos que sueño que estés aquí Y soñar no puedo más Viviré la vida sin tu calor y sufriré Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día que pasa me duele más Sin querer me pierdo entre un montón De sueños sin principio y sin final Sin querer deseo tus caricias Hay momentos que sueño que estés aquí Y soñar no puedo más Viviré la vida sin tu calor y sufriré Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día, cada día que pasa me duele más Estoy llorando por ti Estoy llorando por cosas de ayer Y cada día, cada día que pasa me duele más Y cada día, cada día, cada día que pasa me duele más Siento la lluvia que en mí cae muy fría, y viviré una vida triste y sencilla, añorando las cosas que he dejado atrás. Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer, y cada día, cada día me duele más. Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer, y cada día, cada día que pasa me duele más. Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer, y cada día, cada día me duele más. Estoy llorando por ti, estoy llorando por cosas de ayer, y cada día, cada día que pasa me duele más. Estoy llorando por ti.